Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de reunirnos de nuevo. Me da mucho gusto darles la bienvenida a una nueva sesión del seminario de investigación del programa de estudios de violencia del SIDE. Y me da mucho gusto dar la bienvenida a Yanilda González de Harvard Kennedy School, que va a presentar hoy From Victims to Resilient Citizens, The Policy Feedback Effects of Safe Violence. Y quien, que entiendo, ya nos contará, es como este nuevo proyecto que tiene tras su más reciente galardonado libro, que nos da mucho gusto también que hemos aprendido mucho contigo, Yanilda, y que podamos seguir aprendiendo con este nuevo proyecto. Yanilda es profesor de políticas públicas en la Escuela Kennedy de Harvard. Su investigación se centra en las policías, la policía estatal, la ciudadanía en democracia, examinando cómo la raza, la clase y otras formas de desigualdad dan forma a estos procesos. Su más reciente libro, como decía Authoritarian Police in Democracy, Contested Security in Latin America, publicado por Cambridge University Press, fue recientemente galardonado por la raza como el mejor libro en instituciones políticas del 2021, muy ampliamente recomendado. Estudia la persistencia de fuerzas policiales como enclaves autoritarios en estados por lo demás democráticos, mostrando cómo la política democrática en sociedades desiguales puede tanto reproducir policías autoritarias como provocar momentos de reformas expansivas. Yanilda tuvo su doctorado en política y política social de la Universidad de Princeton, y antes de la Universidad de Harvard, fue profesora de la Escuela de Administración y Servicios Sociales de la Universidad de Chicago. Muchas gracias, Yanilda, por estar el día de hoy aquí. Y gracias a Lucía, que en un momento presentaré para comentar. Yanilda, tienes 30 minutos para presentar en el formato idioma que tú desees, y después podemos abrir a preguntas más los comentarios de Lucía. Adelante y muchas gracias, Yanilda. Gracias, Sandra. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a ti y a Guillermo por la organización de este seminario, y a Lucía por sus comentarios. Bueno, como dijo Sandra, este será como el segundo libro en algún momento, el segundo gran proyecto de investigación, que obviamente se relaciona mucho al primero, pero por cuestiones de la pandemia tuve que pausar bastante el trabajo de campo para este proyecto. Estaba en Brasil haciendo trabajo de campo en marzo de 2020. Entonces, que fue como, iba a ser como el primer gran periodo de campo para este proyecto. Entonces, bueno, he pasado una parte del trabajo al modo virtual. Entonces, bueno, lo podemos hablar todo eso durante un periodo de conversación, pero solo para un poco de contexto, que esto es todavía, realmente estoy formando, digamos, el marco teórico, y falta bastante trabajo de campo para realmente desarrollar bien este proyecto. Pero aquí presentaré como algunas evidencias empíricas para ilustrar los conceptos, la parte conceptual del trabajo. Entonces, voy a compartir mi pantalla. La presentación está en inglés, porque al ser el final del semestre, no se me ocurrió que obviamente lo debí traducir a español, pero podemos hacer la conversación de preguntas y todo lo podemos hacer en español y aparte en inglés. Entonces, ven solo la pantalla, ¿sí? Estamos viendo junto con tus notas, Yanilda. Pero estaría con nosotros, no hay problema. Creo que sí. Ahí ya, ahí está. Sí, creo que se puede cambiar relativamente fácil. Ok, bueno, nuevamente muchas gracias. Bueno, cambio en inglés. This project seeks to understand the contours of state violence in Latin America through the mobilization of its victims. It investigates participation in contentious politics by victims of the state, considering how race, gender, class, inequality, and other measures of inequality shaped the relationship between victimization, mobilization, and institutional responses. Much of the social science literature on policy feedback effects shows that punitive interactions with state institutions convey negative message about how the state views its citizens, leading to decreased participation and mobilization. Yet, after the death of their children at the hands of the state, many mothers from disadvantaged backgrounds engage in protests, advocate for legislative reform, form organizations, and engage in a range of activist practices, antagonizing the very state institutions that victimize their children. And over the past couple of years, we've seen a global outcry over police violence, contestation over police powers, and the role of police in society. We've seen these massive protests from France and Belgium to Chile, Brazil, Colombia, Nigeria, and, of course, in the United States as well. We've seen a resounding rejection across the globe of violent, predatory, unaccountable police forces that engage in routine practices that are incompatible with democracy. But the question that I address in much of my work is whether democracies can adequately address this demand for meaningful change in how police exercise their power and the extent to which they are accountable to the citizenry. So in this talk, I'm going to draw part of the argument and analysis from my book, not, sorry, not from my book, from the new, from the new project, which will hopefully eventually be a book. And think about this question about state violence in democracies. And now this issue of the persistence of police violence in democracy was a recurring one during my fieldwork, with many observers pointing out the continuity of police practices from authoritarian to democratic regimes, summarized most compellingly by these two women activists that I cite in my book who suffered it firsthand. First, Deborah Silva lost her son to police violence in São Paulo, Brazil, and she challenged former president Dilma Josefi to question whether the dictatorship had really ended, given the large numbers of citizens that are killed by police in democracy. Similarly, Nora Cortina, one of Argentina's famed mothers of Plaza de Mayo, told me that the military went back to the barracks after the dictatorship ended, but the police have had continuity in joining carte blanche to engage in violence. This continued prevalence of police violence and abuses has been an enduring puzzle among scholars of Latin America, of Latin American democracies for decades, as scholars have wondered why democratic societies would tolerate such police systems. And that's obviously a big part of my book, but it's a question that I take up again in this, in this new project. And so the main question that this particular project seeks to address in light of these, this persistence of state violence and democracy is why, why do the victims of state induced, what I call in the paper, state induced trauma engage in contentious politics to challenge the very state institutions that victimize them? And here I analyze the catalysts of their mobilization, as well as the repertoires, right? How they mobilize. And similarly, I also want to investigate what are the impacts of their mobilization? And here I'm interested in societal and institutional effects, not mobilization. And so just to kind of briefly go through the literature and try to see what can the scholarship, social science scholars should tell us about these questions. I just want to quickly highlight a couple of the findings. First, scholars have found that victims of a range of, victims of a range of forms of violence tend to engage in, in various modalities of community and political participation and mobilization, whether we're talking about civil war, genocide, state repression under authoritarian regimes or criminal violence. One notable exception is in electoral participation by victims of criminal violence, which is, which tends to decrease after being a victim of violence. We see different outcomes, though, when we look to mobilization by citizens who are dealing with coercive institutions in democratic contexts. So just very generally to provide an overview of much of the literature on policy feedback effects of, of punitive institutions, scholars have found that interactions with a range of coercive and carceral institutions, such as a police, criminal justice system, the immigration enforcement system, they've typically found that punitive interactions with these institutions tends to lead to decreased political participation and engagement with the state. And this is because of the policy feedback effects of these institutions, which convey to citizens negative messages about how their government views them. According to Vesla Weaver and Amy Lerman, these coercive and carceral institutions let citizens know, quote, that they are not worthy of equal citizenship. So if we look to these two sets of literatures, the former dealing with mobilization as a response to highly traumatic experiences with violence, and the latter dealing with punitive engagement with different types of institutions that I'm studying, we don't get clear guidance as to what to expect about the mobilization of mothers of victims of state violence. Now, with respect to what is the possible impact of mobilization by mothers of victims of state violence, there has not been that much systematic study of this specific quest of this specific population. But the literature that does exist shows that social movement mobilization can be an effective means for overcoming what I call another work, stratified citizenship. That they can actually, in some instances, pressure the state and specifically the justice system into action. In that sense, getting the justice system to do what it's supposed to do. And here, Janice Gallagher's work is important in this regard, Daniel Brinks' work. And in the American politics context, let Gina Gauza, her book on policy victories by protests, by protests, by disadvantaged groups. Just kind of moving on quickly. So I argue that just to think about the question in the context of state violence in democratic Latin America, I wanted to just spend a little bit of time thinking about the nature of state violence in democracy and how that might shape these thrivers' repertoires and consequences of mobilization. So, of course, Latin America is the world's most violent region, which I don't have to tell anybody in this room. But it has a significant proportion of violence coming from the state itself. So even though Latin America is known for its brutal dictatorships of the past, a less well-known feature of contemporary democratic Latin America is the remarkably high rates of violence exerted by state institutions against its own citizens. For example, as I mentioned in the paper, you know, the Brazilian police killed, you know, between 4,000 and 6,000 people a year in the last few years, which is about five times as many as the thousands of police forces in the United States combined. We've seen, you know, hundreds of killings per year in a small country like the Dominican Republic. And in Venezuela, we've seen killings in recent years, you know, again, reaching into the thousands, similarly to Brazil. But curbing this state violence poses a particular challenge in democracies because this violence often has considerable public support. And it can also sometimes be reinforced by elections and participatory institutions. And so this means that the state violence paradoxically has a higher, perhaps, can have a higher degree of legitimacy than violence under authoritarian periods. And then another characteristic of violence in democratic Latin America that I think is an important distinction from previous dictatorship eras is the social characteristics of the victim. While dictatorships tended to target people like university students, activists, union members, more well-to-do sectors of society, the victims of the region's democratic states tend to come from disadvantaged sectors. So what Brazilians call the three Ps, preto pobre periférico, Black, poor, and from the urban periphery. And so these conditions produce a context that makes this mobilization by mothers of victims even more unlikely. You know, it provides for an unfavorable context to their mobilization. And to provide more of a sense of what this looks like on the ground in the case that I'm studying here, I wanted to just give a sense of what state violence in democratic Sao Paulo looks like in my book I would call authoritarian coercion. So before I show you what the numbers look like, I wanted to share an anecdote from my recent fieldwork that actually is actually in my book as well, but that I think it best describes the context and the challenge at hand. So consider, for example, a conversation during a woman's meeting in a favela in the eastern zone of Sao Paulo. During our meeting, a woman told us that her nine-year-old son insists on sleeping in her bed every night out of fear that, quote, the police are going to come into the house and kill everyone, end quote. She has said, she said that she has this fear because police recently killed her niece. So the problem here is laid bare by the fact that I don't have to tell you the social class or the race of the young boy and his family. You already know, you know, these characteristics just by this relationship that they have to state violence. So now looking to the numbers, we see that killings by Sao Paulo's military police increased in the years following the transition to democracy in the early 1980s. In recent years, police killings have increased to numbers that had not previously been seen since the early 1990s. This graph is out of date, but a more recent one would show that post-2017, the numbers are once again approaching 1,000 people killed by police each year. And as I sort of show in the book, these are just the official numbers, right? There's a lot of extra official killings that are also carried out by police-linked death squads in Sao Paulo. I should also note that police in Sao Paulo constitutes a huge proportion of lethal violence overall in the state, constituting the equivalent of 20% of all homicides, 20 to 25% of all homicides in recent years. We've also seen police abuses disproportionately targeting Black citizens, as the anecdote that I mentioned a few minutes ago suggests, with studies over several decades now confirming these disparities. In a recent report, for example, the Police Ombudsman Office found that 65% of victims of police killings were Black, even though Black polistas are only about a third of the state's population. And this disparity holds when we consider the victims that the Ombudsman officials determined to have been unarmed or not engaged in an armed confrontation with police. We similarly find that the largest segment of victims of Black polistas are between the ages of 18 and 25, almost all identified as male. And these patterns hold for Brazil as a whole. The Brazilian Forum for Public Security found that 76% of victims of police killings in recent years are Black, even though Black Brazilians are just over half of the population. But another question with respect to the continuation of state violence under democracy is precisely how state violence has continually been reinforced by democratic processes, and the contemporary administration exemplifies this. So here I just wanted to sort of briefly recount what is the context in which these women are mobilizing today. Is it the president who has been a staunch defender of the previous authoritarian regime who stated his support for her torture, saying that the military regime should have killed many, many thousands more people? And during his presidential campaign specifically, he said that if someone says, I want to give carte blanche to the military police to kill, I'd respond, yes, yes, I do want to do that. A police officer that doesn't shoot anyone and gets shot at is not a police officer. So we could literally say that in 2018, state violence was really on the agenda, was actually something that people were pretty explicitly voting for in 2018. And what we see from their electoral results is that Bolsonaro was elected with 55% of the vote. So that is the context of state violence and democracy in which victims' families then go out and immobilize. So in light of these conditions, which again create a rather unfavorable context for mothers of victims to mobilize, how do we account for the drivers, repertoires, and consequences of mobilization by victims of state violence and democracy? So I'd like to offer some preliminary evidence to illustrate my theoretical framework, which for the sake of time, I'm not going to go through in detail. I'll just do that together with the evidence. But it draws on four months of field research in Sao Paulo, as well as more recently, remote participatory action research with Main Street Mayo in Sao Paulo, which I can talk about in the Q&A as well. So one of the key drivers, I argue, of mobilization of family members or victims is the role of stigma, which I write about in more detail in the paper. But just to kind of see what it looks like in practice, over the course of my research, I spoke with several mothers who said that the stigmatization of their child who had been killed was a key reason for becoming publicly engaged. For instance, one mother of a victim, one of hundreds of people that had been killed during Sao Paulo's crimes of May, always reaffirms her son's identity as a worker. She does this to counter the stigma that is attached to many victims of the crimes of May, that they might have been banjidos or criminals. She often emphasizes in her talks that, quote, my son was a worker. He was a simple street cleaner. If you, you know, another phrase that is common for her to have said is, you know, our sons were not suspects. They had first names and last names. And now, even in cases that were less high profile than the crimes of May, I encountered mothers who wanted to counter stigmatizing messages about their son, about their sons. One woman whose 17-year-old son was killed by police said that her son was likely stopped because he had, quote, sneakers that cost a thousand reais. She said that police discriminated against poor Black youth in the peripheries, as the peripheries of Brazil, assuming that if they had something nice, it must be stolen or gotten through illicit means. She said that her sons had that he was able to buy after saving money for many months. She said that police see young people in the periphery with these expensive goods as ostentando or showing off and treat these youths as criminals. But her son, she insisted, worked, studied, and saved until he was able to buy those expensive sneakers. But for some mothers, it's important to mobilize and challenge stigma even if their children were involved in illegal activity. So one mother from Sao Paulo, whose son was killed by police as he attempted to rob people exiting a bank, seeks to challenge a highly popular notion in Brazil that one that is a good criminal is a dead criminal. So even when she is with other mothers, when they insisted that their sons were not criminals, this particular mother is always quick to ask a question. What if he was a criminal? Did he deserve to die? Sorry. So in addition to mobilizing to counter these stigmatizing narratives of their loved ones, the mothers also make use of collective action frames that center their intersectional identities, which is another of the catalysts of mobilization that I identify in the paper. So most of these women are Black, nearly all are low income and nearly all are from urban periphery. And these characteristics become central to their organizing and their understanding why their children were killed. So one aspect that is that through the tragedy, one striking aspect is that through the tragedy of losing their children to state violence, many of the mothers come to recognize themselves as Black. There's a common joke among Brazilian activists and the Black movement that if you want to know who is Black and who is not in Brazil, just ask the police. So the underlying truth of this becomes readily apparent when you speak to those who have been the target of police violence. As one mother of a teenage boy that was disappeared by police told me, I never considered myself a Black woman. It was only after my son died that I realized it. I didn't consider myself Black or white or Indian. I didn't know anything about that. Another mother similarly says that when she didn't, that she didn't come to identify as Black until her son was killed by Sao Paulo's military police. As she puts it, the police called my son Neguinho when they killed him and my skin is the same color as his. Prior to this, she says, I didn't recognize myself as a Black woman. I was a brown little bonbon. Importantly, the mothers don't restrict their organizing to only Black, other Black mothers, but instead develop intersectional frames that incorporate the role of class and geography in shaping vulnerability to state violence. So the mother who suspects that her son was killed due to his thousand real sneakers, she speaks frequently about what she calls a matanza, a massacre, against people, young people who are pobri, preto y periférico. Similarly, on a number of occasions, I saw mothers' organizations in Sao Paulo navigate these identities carefully using the language of fighting fighting the genocide against Black youth, for instance, while highlighting that there are poor white victims as well. As one mother put it during a public hearing at the Sao Paulo State Legislature that specifically, that was in fact focused on the genocide against Black youth, she said, sometimes it's enough to be poor to be a target of the state. So through these intersectional collective action frames, the mothers are able to organize a broader set of victims and their families. A final catalyst of mobilization that I'd like to discuss is the role of what I call civil society infrastructure. So how existing civil society organizations enable the mobilizations of mothers, providing support and mobilization and sometimes facilitating the creation of mothers' organizations. For instance, Brazil's Moins de Mayo, which was one of the first and one of the most prominent organizations of mothers of victims of state violence in Brazil, they were initially housed within Amparar, which is an organization formed by mothers and family members of incarcerated youth in Sao Paulo. So Moins de Mayo, once they were constituted, they in turn helped to support the creation of other groups of mothers, including Moins in Luto da Zona Leste and Moins Mojana, so mothers' groups in other cities. These civil society organizations can also serve as an important language to the state. For example, in one instance, I observed how the Center for Human Rights in Zapopemba not only provided space and funds for some groups of mothers to hold monthly meetings, its lawyers also accompany mothers to meetings with state officials. In my interviews with officials from the state's Ombudsman Office and the Defensoria Publica, for instance, they emphasized that one of the key ways that mothers of victims came to their offices is through existing human rights organizations, including other organizations of mothers. So in one meeting that I attended in 2017, the Center for the Human Rights in Zapopemba, a neighborhood in Sao Paulo, and two mothers' organizations brought several mothers who were recent victims, mothers of recent victims of police violence, to meet with a state prosecutor to demand responses about their child, their children's cases. So when these three conditions hold stigma, intersectional collective action frames, and civil society infrastructure, I argue that we are more likely to see mothers mobilizing in a way that I have characterized as resilient citizenship, in which mothers draw on the language of democracy and citizenship to make rights-based demands upon the state and challenge state practices. So in the face of an unrelenting politics of death, these mothers seek to, quote, give birth to a new Brazil, which is how the leader of one prominent group of mothers puts it. This new Brazil is one in which Black youth can have access to basic protections of citizenship. So as the mother who lost her 17-year-old son to police violence told me, her struggle for justice is so that one day her daughter's children will be able to, quote, walk around the peripheria and dress however they like, without fear of being stopped by the police, and they'll say, my grandmother fought for this, end quote. So a compelling statement of this was also made by an organizer in Salvador in Bahia who greeted me and the mother of a victim in her home and told us about another tragedy in her mostly Black, mostly poor community. A young man from the neighborhood had entered the drug trade and ended up killing a police officer. The police then invaded his family's home and killed his brother in front of his mother. The mother then said that she wanted to take revenge against the officer who had killed her son. Our host, the activist, told us that she encouraged the mother to organize with other mothers instead, warning that, quote, there is no getting revenge on the state. All we can do is organize. So although we, so in line with this idea of resilient citizenship, I wanted to just say a little bit about how this concept as I'm trying to build it differs from the existing literature on resilience. So more recent literature literature on resilience talks about building resilience and also acknowledges that it is not an innate characteristic, but I argue that nevertheless, much of the literature, in particular, the policy literature does view it as a natural trait of individuals or communities that can be studied and inculcated. They also often refer to personal attribute and, quote, dispositional factors that increase or inhibit resilience. In contrast, this project takes a relational and rights-based approach that conceptualizes resilience not as a trait that enables disadvantaged populations to adapt and respond to an adverse circumstance, but rather it is a process through which they challenge state institutions to try to implement and practice the formal rights and guarantees that democratic institutions claim to offer. So in contrast to the policy literature on resilience, which I argue looks at state interventions to change citizens to increase their resilience, my theoretical framework proposes mobilization by affected citizens seeks to change the state in order to reduce the risk and adversity that is created by the state itself. So that's just the distinction between the kind of overarching frameworks of resilience and what I propose as resilient citizenship. So I wanted to just close in the next few minutes that I have with a final set of observations about what I call about the effects of mobilization, including what I call the moral capital of motherhood and some of the concessions that mothers' organizations have been able to extract from the state. So first, I wanted to illustrate what I mean by the moral capital of motherhood and how mothers come to be treated with deference by media and state actors, even when their sons are still stigmatized. So for instance, following the death of her 17-year-old son, Douglas Rodriguez, Hoshana de Souza immediately sought to shape the media coverage of her son's killing by police as evidenced by headlines such as, why did you shoot me, sir? asked young man to officer who killed him says his mother. Journalists that I interviewed working in both mainstream and alternative media sources said that they have seen a recent shift in the last few years of how media cover these acts of violence relative to previous decades. They argue that they themselves prioritize interviewing mothers when writing about cases of police killings to try to counter the dominant narrative. So as one young journalist told me, quote, I don't think that including the mother's voice is going to change the world from one day to the next. But I think that it's the beginning of a change in perspective and public opinion regarding police violence. I think it's a way of accessing the imaginary and the heart of the reader by creating empathy. It's much easier to have empathy when you think about a mother just like you talking about the loss of a son. And so it is this special role that is occupied by motherhood that I argue enables them to make certain gains in terms of social and political discourses, but that it is also visible in their interactions with different state actors. Even though sometimes, as I argue in the paper, it takes the form of performative deference. So, for example, I observed one instance of performative deference during the trial of four police officers that were charged with participating in a massacre of more than 20 people in the city of Osasco, which is in the metropolitan region of Sao Paulo. And this was in September of 2017. When the mother of one of the young Black male victims testified, she was treated with considerable deference and empathy. When she became upset, the judge told her gently that she could take a moment and drink some water the attorneys defending the police officers also offered effusive words of support. They would say, may God protect you, ma'am, a phrase that was repeated by multiple defense attorneys who also, a second attorney, also appeared that he was, you know, almost about to start crying. A third defense attorney declared herself to be in solidarity with the mother. And at the same time, the mother was bombarded with stigmatizing questions about her son's possible criminality. Did your son have a criminal record? So, did he use drugs? Was the bar where your son was frequented by people involved with crime? Right? So while the victim was presented in these stigmatizing terms, the mother's role in this instance was to reassure the jury that her son was not a criminal, trying to transfer the moral capital of motherhood to a young man whose characteristics had made him vulnerable to criminalization by the state. And just to explain one of the images that's on the screen, the Facebook post by Fernando Haddad, who you might recall was the presidential candidate on the left in 2018 in Brazil. So one of the women that he includes here in his Mother's Day greeting is Deborah Maria da Silva, who I showed at the beginning of this talk, right? So she has come to, you know, she's somebody who's being cited by a presidential candidate in his greetings on Mother's Day. Oh, sorry, this is not Mother's Day. This is International Women's Day. And just to start wrapping up, the gains that mothers are able to achieve, however, are not only symbolic, right? It's not just the symbolic posting. It's not only media coverage and it's not only this performative deference by institutional actors. The mothers that I work with in Sao Paulo have succeeded in getting state institutions to do what they were supposed to do anyway, but they would have been unlikely to do this otherwise, if not, I argue, if not for this mobilization. So mothers were able to push state entities to be more expeditious in the investigations of their son's death. So for example, one Sao Paulo mother who leads an organization of mothers of victims told me that she often had to play an integrative or even a substitutive role pushing rival state agencies to communicate with one another to move the investigation of her son's killing forward. She even worked to bring video evidence to the police investigators that she was able to gather herself from community members. In a trial of two police officers that were accused of carrying out multiple killings in the city of Mojitas Cruzes, the prosecutor in that case sent herself on multiple occasions during the trial that the civil police and the prosecutor's office moved forward with the investigations due to pressure from the mothers of the victims so that the very trial we were at was a product of the public pressure created by their mother's mobilization. So when the jury voted to acquit the officers, the prosecutor came forth and approached the mother to apologize saying that she did the best that she could. So I think I'll stop there just to say that the significance of the mother's struggle is less about whether or not they succeed in seeing the person who killed their child be held accountable or in changing state policies or practices. Both of these ultimately are highly unlikely, right, relative to the many, many cases of killings that there are. You know, as one mother put it, their struggle at times feels like swimming and swimming only to die on the shore. So what I wish to do with this research project is to understand, you know, under what conditions do mothers undertake this rare activity of mobilizing in response to the killing of their child at the hands of the state and how do the victims re-signify that state violence to try to develop alternative conceptions of citizenship. So I'll stop there and thank you so much. Muchas gracias por la atención y de antemano les agradezco por las preguntas y comentarios. Ahora a ver si puedo dejar de compartir. Mil gracias. Muchas gracias, Yaninda. superinteresante tu trabajo y ahora lo comentamos. Primero le damos la palabra a Lucia Tiscornia, profesora de la División de Ciudadanos Internacionales aquí en el CIDE. Su investigación se centra en la justicia transicional, la violencia policial y criminal y el diseño de investigación de métodos múltiples. Su trabajo en curso examina las condiciones bajo las cuales la reforma policial contribuye o dificulta el respeto de derechos humanos, la violencia y el crimen organizado en sociedades democráticas y posconflicto y tiene además un nuevo proyecto sobre mecanismos de justicia transicional y su efecto para romper y reducir las procesos de violencia criminal. Así es que sé que tienen mucho en común en sus proyectos y me da mucho gusto que podamos tener esta conversación. Gracias, Lucía, por tu tiempo. Gracias, muchas gracias Sandra y Guillermo por la invitación a participar de este seminario y a Yanilda por la oportunidad de leer este proyecto en esta etapa como de inicio quizás, si entiendo bien. Soy yo, soy miembro del Club de Fans, he leído el libro Autority and Police and Democracy que me parece que tiene un montón de cosas fascinantes. Entonces, yo, digamos, lo que tengo son reflexiones en general sobre el proyecto y espero que eso motive un poco la discusión entre todos. Entonces, mil gracias. Este proyecto es súper interesante, creo que nos hace repensar muchas cosas sobre lo que creemos que sabemos, sobre el activismo social, sobre el rol del Estado en democracia, incluso elementos que nos ayudan a pensar sobre la importancia de la justicia procedimental. el proyecto es súper amplio, ¿no? Y entonces, se puede pensar como desde distintos ángulos, estoy segura que van a surgir, no sé, además del libro, probablemente papers en el medio, ¿no? Entonces, eso es muy estimulante. Tengo varias reflexiones que surgieron, como decía, media que iba leyendo, en relación con los distintos aspectos como del proyecto, quizá referencia a cuerpos de literatura que resonaron enseguida a media que iba leyendo. Entonces, la idea es plantear como algunas de esas cuestiones para motivar el intercambio. Creo que el aspecto, para mí, quizás más provocativo de este proyecto tiene que ver con entender, o uno de los más provocativos, tiene que ver con entender, ¿no? La movilización social de grupos de personas que no esperaríamos que se movilizaran en contextos democráticos, dada su posición social. Este aspecto tiene para mí un eco con la literatura sobre guerra civil, en particular en relación con catalizadores de la movilización de, por ejemplo, campesinos, en El Salvador o en Guatemala, en contextos donde también, dada la posición social de estos individuos, esperaríamos cero movilización y, sin embargo, sucede. Y en esos mismos contextos esta idea del estigma resuena con la idea de las emociones en contextos de guerra civil y cómo eso genera el impulso como para la movilización. pienso también, por ejemplo, en Elizabeth Wood y la idea esta del placer en el ejercicio de la agencia como un gran motivador para la movilización. Creo que esto nos permite repensar esta idea de que la movilización social está superatada a esta cuestión racional de los costos y los beneficios. que no todo pasa por ahí. Eso me parece un aporte superinteresante. Entonces, me invita a pensar sobre por qué en definitiva esperamos que estos grupos sociales no se movilicen y que sí lo hagan otros que tienen recursos. Y me recuerda mis propias conversaciones en trabajo de campo en contextos periféricos en Montevideo como un poco como en la contracara de esto quizás. donde hablando con trabajadoras sociales ellas hacían observaciones en el sentido de bueno, yo vivo en un barrio decimos en Uruguay en una colonia de clase media o de clase media alta y no participo en absolutamente nada ni tampoco me interesa. Y entonces por qué esperamos por eso digo que es como la contracara de esto por qué esperamos que las personas que viven en contextos periféricos sí lo hagan sí se involucren en toda esta obsesión como con la participación democrática de grupos desfavorecidos. Entonces digamos como que hay cuestiones acá de vuelta de cálculo racional que no evidentemente no son los únicos elementos que importan en la cuestión de la movilización me parece central como pensar en esas cosas. Este proyecto de Yanita también nos invita a pensar sobre las condiciones bajo las cuales es en la situación menos esperada igual observamos movilización social específicamente en contra de abusos cometidos por la policía en contextos democráticos. La afirmación de que en contextos democráticos la movilización social de ciertos grupos es paradójicamente más difícil y no más fácil es también sumamente provocativa. pienso que acá la clave del éxito de los enclaves autoritarios en contextos democráticos es justamente la habilidad que tienen los estados como para adaptar la construcción del enemigo del orden social ya sea pasar en contextos autoritarios o de guerra civil de subversivo o el comunista a el pobre el negro el terrorista o el narcotraficante en contextos democráticos. Entonces creo que ese es un factor que permite hacer uso de la represión sobre grupos excluidos sin que se genere mayor controversia esa es como para mí la gran constante a través de los distintos tipos de estados y creo que eso es una cosa súper interesante si vas a mirar como varios casos en América Latina tenés variación enorme para explorar hace un rato hablabas de el caso de Venezuela que obviamente es difícil pensarlo como una democracia hoy pero incluso casos como Argentina que comparativamente tienen muchísima menos violencia si lo pensamos en relación a México o a Colombia u otros casos entonces como entender como esas constantes ayudarnos a pensar sobre esta idea de quiénes son los enemigos del orden público en definitiva me parece también súper interesante ¿no? ¿Quién se merece ser el depositario de los males sociales es contextual ¿no? y evoluciona tras el tiempo entonces a mí eso me parece fascinante también entonces bajo esta lógica la movilización social de grupos excluidos en contextos democráticos y en particular la movilización antagónica es pensaba yo quizás el único recurso que estos grupos socialmente excluidos tienen para canalizar sus demandas dado que muchas veces no justamente porque no son los grupos con más capital social o político no pesan en el cálculo ¿no? de los políticos a la hora de pensar a quién tienen que favorecer con políticas públicas o etcétera ¿no? entonces como que antagonizarse vuelve la única vía para recibir atención ¿no? entonces creo que hay un punto que es clave bueno en que como vos decías no pensar bueno en qué momento esto tiene éxito ¿no? y me pregunto ¿necesitan estos grupos de alianzas con otros grupos sociales o de ciertas coyunturas críticas para lograr canalizar sus demandas de manera efectiva? voy a volver a este punto cuando hable un poco de la comparación entre Brasil y Colombia porque creo que ahí hay un punto de como de leverage esencial en relación con eso ¿no? me dio muchísima curiosidad esta idea de la de este concepto de state induced trauma ¿no? como como disparador de la movilización pienso por ejemplo en alguna literatura sobre desapariciones en particular cómo producen como cierto trauma especial que ¿no? que impulsa el activismo me surgen algunas preguntas en relación a esto como por ejemplo ¿están todas las víctimas de violencia estatal en contextos democráticos traumatizadas de la misma manera? ¿todos los tipos de trauma llevan de igual manera la movilización o depende eso de el tipo de violencia al que son sujetos estos individuos además de si se trata de violencia directa o indirecta no creo que a veces no sé descontamos o sea pensamos como en los casos más extremos de violencia yo lo pienso mucho para el caso de Uruguay porque es el que tengo en la cabeza y porque es el que comparativamente tiene menos violencia de todos y sin embargo las micro violencias desde la policía hacia personas que viven en contextos periféricos son constantes son repetidas y me pregunto sobre esos traumas sobre el impacto que tienen esas violencias bueno otras cuestiones ¿cómo y por qué el trauma inducido por el Estado es diferente del trauma inducido por otro tipo de agentes violentos tiene esto que ver supongo en parte con las expectativas de comportamiento que tenemos en contextos democráticos hacia el Estado en definitiva a igualdad de derechos el Estado debería comportarse de cierta manera y no de otra me parece la discusión sobre la categoría de madre y como su capital moral me parece fascinante me hizo pensar muchísimo por ejemplo en el uso de imágenes similares por el movimiento de mujeres en Liberia para presionar para finalizar la guerra civil entonces me pregunto como quisiera saber más sobre qué dimensión tiene este movimiento ¿no? ¿se trata realmente de una mayoría de mujeres que se movilizan es la categoría de madre una categoría alegórica o son madres pero también son hermanas primas tías amigas etcétera ¿no? es un poco o sea por eso el caso de Liberia me parece tan interesante porque está como esta idea de la mujer como la mamá de todos ¿no? entonces eso genera les da también como cierta cierto moral standing que es diferente y que genera como una reacción de uy esta persona la tengo que respetar de otra manera ¿no? me pregunté también por las características del movimiento ¿se trata de un movimiento esencialmente pacífico? ¿por qué es importante esta idea de centrar en mujeres y madres? creo que entender mejor estas dinámicas es también una contribución clave para alejarnos un poco de visiones esencialistas de las mujeres ¿no? como este ente más pacificador o más ¿no? el punto es que tienen ahí una herramienta movilizadora clave entonces entender más esas dinámicas me parece súper interesante entonces esta idea de pensar sobre cómo el manejo de este capital moral se traduce en cambios a nivel del Estado creo que central creo que acá hay cuestiones de la literatura sobre justicia transicional cuyo centro es justamente reparar el daño causado por la violencia estatal es creo clave también para pensar cómo se puede dar colaboración entre sociedad civil y el Estado para lograr cambio en políticas y en su implementación pienso por ejemplo en el trabajo de Ezequiel González Ocantos donde él detalla como el rol de las organizaciones de la sociedad civil para cambiar la mentalidad de jueces en materia de derechos humanos en post dictadura creo que hay como algunos similes ahí también con algunas de estas ideas que estás planteando sobre los casos creo que Brasil y Colombia la comparación entre Brasil y Colombia es súper interesante no me quedó muy claro como de este proyecto esta versión general del proyecto cómo estabas pensando la lógica de la comparación pero pensaba por ejemplo en lo clave que es acá entender los legados de violencia y la existencia de coyunturas críticas que pueden ayudar al éxito de la movilización entiendo que el foco acá es obviamente pensar esto en democracia pero creo que rastrear los distintos legados de violencia en el caso de Brasil y en el caso de Colombia es clave por ejemplo hay cosas que me parece que hacen la comparación de estos casos sumamente atractiva Colombia es un contexto de posguerra después de décadas de construcción de enemigos ideológicos y ese quizás no es hoy el caso en Brasil pero ahí tenés elementos de diferencia como que la idea en Brasil vos hablabas hoy pobre negro y periférico es como la clave de la construcción de quien es el enemigo por otro lado en Brasil los niveles de violencia policial entiendo que son mucho más altos en comparación con Colombia a pesar de que en los últimos años durante el paro nacional hubo niveles muy altos de violencia de la ESMAD ejercido sobre población que protestaba desconozco cómo se ve esto a nivel subnacional que creo que es también el impetus detrás de la comparación entonces capaz que estoy yo pensándolo en términos de diferencia y probablemente hay más semejanzas pero creo que un punto esencial también en la comparación entre Colombia y Brasil es que en Colombia hoy en el contexto de la jurisdicción especial de paz el movimiento de mujeres tiene una oportunidad única de ser exitoso en cambiar el comportamiento del Estado y eso es creo bastante diferente del caso de Brasil entonces digamos cómo esa coyuntura en el caso de Colombia puede ser habrá que ver qué pasa pero parecería que podría ser sumamente favorable para generar cambios tengo como miles de otras cosas que se me han generado pero creo que voy a parar por acá para que podamos tener oportunidad de conversar entre todos mil gracias y me parece súper interesante el trabajo gracias Lucía gracias Lucía no sé Daniela si quieres dar alguna respuesta rápida si ya tienes algunas preguntas pero tú me dices como lo prefieras lo que sea mejor para ti para maximizar tu feedback sabemos que te tienes que ir en unos minutos así es que lo que tú prefieres sí no solo un par de reacciones a los comentarios excelentes de Lucía no había pensado en la conexión con el trabajo de Lidia pero totalmente creo que tiene mucho mucho que ver con esto me encanta esa recomendación así que voy a volver al libro de ella para pensar esta cuestión como también como las movilizaciones de sectores que no esperaríamos que se movilicen pero también en contextos totalmente difíciles en contextos de violencia me encanta esa recomendación no súper acertados todas tus observaciones y comentarios creo que lo único que diría es que totalmente quiero explorar esta variación subnacional porque lo que estoy viendo por ejemplo es que en el noreste de Brasil se movilizan de otras formas como que no es tan política de la forma que dice en São Paulo y Rio de Janeiro por ejemplo entonces sí me interesaría ver esa variación al igual que en Colombia comparar por ejemplo la movilización de las madres de falsos positivos con madres de víctimas de violencia policial y ahí viendo los casos de Bogotá y Cali para empezar ese fue como el diseño de la investigación antes de la pandemia entonces espero poder volver a eso y veo que Julia también preguntó en el chat en relación a República Dominicana que yo lo mencioné como yo soy dominicana y algo que he visto en el trabajo allá es como que realmente hay muy poca movilización en relación a los niveles de violencia policial que vemos en ese en ese contexto entonces otra parte del proyecto tengo otro proyecto en República Dominicana entonces me gustaría como unir y traer esta pregunta también allá en ese contexto para ver por qué no vemos tanto ahora estamos viendo un poco más de lo común por unos casos resonantes que han sucedido últimamente pero realmente no es a nivel como lo que hemos visto en Brasil entonces por eso quisiera ver ese caso allá entonces bueno paro ahí y les agradezco muchísimo a Lucía por estas grandes colecciones de preguntas y observaciones y de antemano a los demás también por sus feedback Gracias Yanilda sé que Julia tenía pregunta que ha mandado por chat pero quieres decirla Julia y luego Luis Bueno sí no muchísimas gracias Yanilda yo puse la pregunta en inglés pero básicamente es sobre el capital moral de las madres porque hemos visto por ejemplo y hay mucha literatura sobre las madres de Plaza de Mayo en Argentina en los años 70 y cómo ellas lograron utilizar una oportunidad política desde su identidad como madres y tú lo hablas un poquito como así que todavía hay en Brasil o hay en Colombia ese respeto se puede decir para las madres pero yo quería preguntar pues cuando sí funciona o cuando sí brinda una capa o un nivel de protección y cuando no porque y eso es pues self-serving en el sentido de que yo siempre me enfoco en la naturaleza de riesgo de esas movilizaciones incluso con las madres de Plaza de Mayo sabemos que pues varias de ellas las desaparecieron también o sea no era tan segura no era tan como de 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 sí de no riesgo movilizarse incluso en su capacidad como madres entonces yo quería saber si tú has visto oportunidades en momentos cuando sí funciona pues presentarse o hacer performance como ser madres y otros momentos cuando realmente no no importa y ¿por qué la diferencia? porque en algunos momentos sí y otros no Gracias Julia Luis Gracias por la presentación un tema muy 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 interesante que tiene actualidad en muchos países de la región yo tengo como cuatro comentarios breves el primero es mencionaste al principio la relación entre entre represión y movilización y dijiste que había bastante literatura sobre eso siempre uno de los giros que toma la literatura ahí es que para que la represión movilice a la gente tiene que ser indiscriminada y creo que es algo interesante que podrías explotar intentando encontrar variación mencionabas que alguna madre decía incluso si mi hijo hubiera sido un delincuente ¿por qué lo tienen que matar? pero bueno sabemos que en esos casos es mucho más complicado movilizarse porque también hay contraefectos que pueden de alguna forma ponderar los efectos positivos que te empujan a la movilización entonces claro hay mucha discusión sobre cómo podemos definir qué es indiscriminado qué es selectivo pero yo creo que es algo que se puede intentar explotar sobre todo al nivel de datos que tú estás que tú estás recolectando el segundo comentario también breve es yo creo que lo que más he hecho en falta aquí o sea aquí parece que hay una historia entre el Estado que reprime a sus ciudadanos y los ciudadanos que intentan sobre todo ciudadanos con pocos recursos estos ciudadanos tienen que de alguna forma reaccionar y reaccionan sobre todo las madres porque tienen como argumentos morales más fuertes para poder defenderse pero sabemos que el Estado también es una caja negra que hay que desempacar y la policía que aquí es el actor clave yo estuve revisando ahí y los policías también mueren he visto que el año pasado murieron como 200 policías en Brasil entonces ¿qué está pasando ahí? primero me imagino que la extracción de los policías no es la élite seguramente salen también en gran proporción de la clase baja y media esos policías por lo menos la visión que tenemos de estos policías en las películas de tropa de élite y demás son como un poquito corruptos entonces ¿qué dinámicas de violencia se generan en esas comunidades? ¿qué tipo de contrarreacciones no desde el Estado sino desde dentro de la propia sociedad de esas sociedades periféricas esas comunidades periféricas ¿qué tipo de reacciones hay cuando unas madres salen a decir ¿por qué mataron a mi hijo? ¿cómo reacciona esa sociedad a ese nivel? entonces que no sea una historia solamente del Estado y bueno comento esto porque el nivel de detalle que utilizas muestra unos datos muy ricos entonces yo creo que sí puedes llegar a escarbar un poquito en esa realidad y entender un poco cuál es la extracción de las policías y cómo las policías interpretan lo que está pasando en la calle me imagino que se consideran a sí mismos también gente abandonada por el Estado con muy pocos recursos que tienen que vérselas ahí cada día en la calle como buenamente pueden entonces esa parte creo que está un poco ausente al menos en esta presentación que hiciste y pues seguramente es algo que se pueda explorar y bueno entiendo que tienes mucha investigación hecha sobre eso en el libro que ya publicaste el tercer comentario también breve dijiste algo así como bueno las madres se organizan y en el fondo lo que buscan es reconocimiento que el Estado reconozca un mejor Brasil o algo así pero bueno eso pues no se va a conseguir un día para otro pero bueno una pregunta aquí inevitable es cómo se utiliza esto políticamente en el caso de México pues tenemos un ejemplo reciente donde el gobierno la actual coalición de gobierno pues puso cierta atención a las madres que buscaban a sus hijos en este caso eran asesinados por grupos criminales y cuando llegaron al gobierno pues más o menos dijeron bueno mira la vida sigue estamos en otra cosa estamos cambiando el país no nos vamos a preocupar ahora por los desaparecidos eso es una cosa pequeña entonces hasta qué punto también aquí hay algo de pues eso de movilización política detrás de uso estratégico de este tipo de movilizaciones y el último comentario una estudiante de aquí del CID está haciendo su tesis no sobre movilización de madres contra violencia del Estado sino contra violencia criminal y bueno ahí todavía no termina pero una de las cosas más interesantes que encuentra a mi modo de ver es que para que la gente se movilice tienen que haber una pequeña creencia de que el Estado va a ser capaz de cambiar o sea como que dices bueno creo en la legitimidad del Estado y me movilizo porque creo que a través de mi movilización voy a poder de alguna forma animarles moverles el corazón para que ellos hagan algo si no mi caso por lo menos más casos hacia el futuro porque si tú crees que el Estado es completamente corrupto no hay ninguna solución entonces por mucho que veas un coste por mucho que veas un beneficio emocional de movilizarte pues eso nunca va a escalar entonces estas cosas escalan porque en el fondo tiene que haber un pozo de creencia en que las instituciones pueden cambiar gracias ya nada más me cuelo tantito Yanila para que por lo menos tengas a lo mejor un poco más de feedback a reserva de que alguien más te quiera decir algo yo quería decir que estoy totalmente de acuerdo contigo por un lado y no sé si eso vale la pena como conforme sigas trabajando en el framing de tu trabajo que creo que solemos hacer como generalizaciones del efecto que tiene la violencia cuando tenemos distintos tipos de violencia y creo que eso valdría la pena que teorizáramos mejor sobre por qué la violencia criminal la violencia del estado la violencia de las guerras civiles tienen efectos diferenciados en participación y más aún no deberíamos tener tampoco la misma expectativa de sus efectos en participación en general una cosa es la participación electoral y otra es la participación no electoral y dentro de la participación electoral hay todo un mundo entonces yo creo que ahí nos hace falta teorizar muchísimo más yo he estado como en esa encrucijada de poder segmentar esas dos cosas y me encantará que podamos como conseguir seguir esa conversación de trabajo que saldrá pronto en Peace Research y que ojalá te pueda te ayude desde la perspectiva en México y en ese sentido para mí un he tomado este mismo framing que tiene Julia sobre high risk activism y para mí lo que encuentro es una pieza fundamental para mí en ese proceso es entender las redes que se tejen entre víctimas y no víctimas o sea que no solamente importa lo que pasa con esas madres sino también importa lo que pasa con las no víctimas que esas redes de las mamás tienen un efecto bien importante para las no víctimas entonces es el framing de social movements creo que a lo mejor de pronto también podría ser un buen un buen enganche para tu trabajo y hablar con literaturas más amplias y justo hace unas semanas Julia y yo estábamos en un seminario con el que tenemos con el Colegio de México y presentó a Brinica Zubillaga y Becca Hanson su trabajo sobre madres creo que está buenísimo pensando en estos condiciones sobre cuándo está en este moral capital of motherhood y cuándo no y creo pensando en esta parte que hablas de los efectos que tiene esta movilización pues siempre en la literatura de movimientos sociales es este reto de cómo podemos identificar esos efectos cuando es bien difícil rastrearlos o a lo mejor pasan mucho tiempo después entonces cómo podemos atribuir ese efecto tan directo y pensaba que a lo mejor tienes una buena posibilidad si haces un tracking con con distintas instrumentos de opinión pública que podrán estar disponibles en los países que te interesan de poder ver el impacto que tienen en cambios en la opinión pública que es como al menos muchos social movements scholars tratan de medir efectos que van pasando en el tiempo entonces como para que no te tengas que constreñir hubo un cambio específico de una política pública cuando esos cambios indirectos a través de opinión pública son bien importantes para llegar a ese como punto final de encontrar al desaparecido de resolver un caso etcétera o sea creo que esos procesos también son importantes y finalmente si tenía como esta inquietud de Lucía que compartía de Colombia Brasil y de como a lo mejor otros elementos de su misma conformación política y tipos de violencias que conviven pueden los hacen comparables o no y en qué medida te complican o no el panorama pero ya hasta ahí llegamos tienes cinco minutos para decirnos lo que tú quieras para que te dejemos ir sí claro que sí vi en el chat también Karina Franco tenía no sé si querías agregar un comentario también Karina que vi algunas reacciones tuyas no es que no lo pude leer con mucho detalle pero vi su nombre así que bueno creo que Sandra lo que acabas de decir también en relación hay que diferenciar los tipos de violencia diferenciar los tipos de participación y esto se remite a una a una de las observaciones de Lucía en relación al trauma cómo hacemos este vínculo entre tipos de violencia formas de traumas a qué poblaciones son afectadas en qué forma por esos distintos tipos de violencia y cómo se manifiesta en términos de la 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 y creo que ese es uno de los de los de los lugares en donde quiero más desarrollar el framework como para en el trabajo social en la psicología todo eso o sea ese vínculo entre trauma y resiliencia es casi algo automático entonces yo estoy tratando de como de traer seguramente obviamente no soy la primera pero de verlo como en más desde el punto de vista político o sea cómo actores políticos generan traumas y cómo los la ciudadanía puede movilizarse para tratar o sea ejercer resiliencia para tratar de cambiar el estado en vez de cómo se ve en la literatura de resiliencia que es cómo el estado distintos factores institucionales pueden cambiar a las personas entonces creo que tiene mucho que ver como quizás también con el comentario de Luis creo que fue Luis en términos de la esta sensación de que el estado esta creencia de que el estado tiene la capacidad de cambiar quizás está este vínculo entre el tipo de trauma que te genera y cómo te movilizas si es que te movilizas cómo te movilizas después de eso tiene que ver con si uno cree en el estado o no quizás si uno no tiene esa creencia que el estado pueda cambiar uno pase hacia la movilización violenta si pensamos por ejemplo en la creación del PCC en Brasil este mega mega grupo organizado se genera del trauma de la masacre de Carandiru del año 92 y otros hechos de violencia en las cárceles entonces quizás teorizar un poco esa cuestión entre cómo esta creencia en la legitimidad del estado o la posibilidad de cambiar puede ser que sea uno de los factors que influya en cómo las personas participan si deciden movilizarse cómo se movilizan quizás pase por ese por ese camino de la creencia en el estado creo que ese es como un posible camino para teorizar un poco esas cuestiones yo como que sabía y no sabía porque Veronita y Beca trabajan en tantas cosas pero les voy a escribir para preguntarles sobre este trabajo de madres yo incluso acabo de hacer un review del libro de Beca pero entonces sí voy a voy a buscarlas para que hablemos de esto y si Julia y tú también están trabajando estos temas creo que habría que tenemos que organizar algún workshop o algo sobre activismo de alto riesgo movilización de alto riesgo creo que sería súper chévere como seguir pensando todo esto en conjunto este comentario de Luis en relación a la represión ser indiscriminada o selectiva también no sé cómo no lo había no lo había pensado pero claro creo que tiene mucho que ver con esta cuestión incluso si vemos las investigaciones que se han hecho en Estados Unidos en relación a la violencia policial son los casos de personas no armadas cuando las policías los mató que los que terminan generando efectos en la población en distintos efectos psicológicos principalmente son los los casos de personas no armadas que sea esta sensación de que eso es indiscriminado entonces creo que sí totalmente eso tiene mucho que ver entonces quizás no sea solamente el estigma sino esta sensación de que la violencia fue indiscriminada entonces voy a incorporar esa 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 idea al al framework porque creo que sí es algo como que no que me era parte de la intuición que tenía pero no lo sabía expresar tan bien como lo acabas de hacer tú entonces lo voy a incorporar y te doy el crédito por esa idea y ¿qué más? creo que ya es la la una y quince lo único que diría es en relación a sí algo que dijeron Sandra y Lucía en relación a los casos creo que sí ese legado histórico tiene mucho que ver y obviamente elegí la comparación en mi libro y en ese trabajo también en comparación entre Brasil y Colombia por estas diferencias estructurales que tienen un país federal versus unitario o sea el legado reciente del autoritario de Brasil versus en Colombia que oficialmente no tiene ese legado pero que tiene este conflicto armado obviamente de cinco décadas creo que creo que sí es algo y una violencia mucho más antes que eso también pero sí tengo que pensar bien cómo incorporar esas diferencias estructurales al case selection o sea porque eso es algo que no he trabajado como lo suficiente para pensar para pensar por qué estos dos casos son significativos y si termino incorporando el caso de República Dominicana que también es otro contexto o sea también tiene un legado autoritario pero mucho más en el pasado que el caso de Brasil entonces sí que también tiene la cuestión de inmigración que también complica muchas cosas pero bueno entonces sí es algo también que como que quiero seguir pensando pero para mí este hecho de que tengan tantas diferencias es algo importante para poder explicar porque la variación yo creo que está realmente a nivel subnacional y tratar de entender esa cuestión pero bueno voy a parar aquí porque ya me tengo que ir a la universidad y muchísimas gracias Yanilda gracias por compartir tu tiempo y tu trabajo con nosotros este te agradecemos profundamente gracias a todos quienes estuvieron aquí tenemos ya nada más dos sesiones más del seminario con los estudiantes de posgrado de manera híbrida finalmente ver a nuestros estudiantes trabajando en estos otros temas el 27 de mayo y luego tendremos uno más con Omar García Ponce el 2 de junio así es que siempre bienvenidos y bienvenidas para estar ahí y muchas muchas gracias que tengan muy buen fin de semana muchas gracias Sandra gracias a todos gracias